¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este juego un rato lo que es el GTA para poder seguir subiendo lo que es nivel Ya que pues bueno me han estado matando muy seguido Bueno el día de ayer estuve jugando lo que es un rato Me metí a lo que eran unas calles Que pues bueno me han estado matando lo que es seguido Entonces decidí comprar lo que eran unas armas para poderme defender De hecho me robaron mi carro Me habían robado mi carro, lo estrellaron, lo dejaron hecho porquería Entonces bueno prácticamente había sido lo que ya era una chatarra vaya Entonces pues bueno señores El día de hoy he comprado, bueno más bien no he comprado Sino simplemente he adquirido lo que es un nuevo vehículo Había tomado lo que era un Mustang De hecho tenía lo que era un Mustang Que un Mustang tipo Cobra Entonces este la verdad es que el carro estaba súper genial Obviamente bueno como era el primer carro que me habían dicho Que tenía que llevarlo para asegurarlo y chalala y chalala Entonces bueno pues obviamente todavía ha sido gratis Sin embargo bueno al momento de meterme Sin embargo al momento de meterme a lo que eran esas calles que les comento Había un wey que me estaba mate y mate junto con otro cabrón Me estaban matando a cada rato Entonces bueno la verdad es que ya saben el Xavi no se quiere quedar atrás Ya iba con su pinche pistolita a quererlos matar Y pues bueno resulta que realmente Resulta que realmente No este, no podía hacerles nada Porque bueno lo que yo les disparaba a sus weyes me soltaban una ráfaga y pelas Así de que bueno el último wey que me mató Que precisamente fue uno de esos hojaldras Me mató y aparte me robó lo que es mi vehículo Así de que pues bueno señores Después de esto Total lo mandé a arreglar Pagué para que lo arreglaran Y saliendo precisamente del taller Saliendo del taller me encontré con lo que es esta belleza Efectivamente señores Me encontré con lo que es un Challenger Y pues bueno la verdad es que este carro me gustaba demasiado Así de que Calla escuincle calla que estoy grabando por favor Así de que pues bueno me he encontrado con lo que es esta belleza Que, eh, creo que me está hablando Creo que me está hablando Creo que ahí me estaba hablando un suscriptor La verdad es que no lo sé Así de que pues bueno señores Entonces me Entonces pues bueno me encontré con lo que era esta belleza Me he encontrado con Me he encontrado con lo que es esta belleza Y pues bueno ahorita bueno se han de preguntar por qué estoy aquí en lo que es en el desierto Chingao me están hablando A ver No sé si me está hablando Bueno Al fin El punto es de que estoy aquí en el desierto Porque según Porque según había entrado En lo que era una competición O bueno ya se habían lo que era este Bueno me habían invitado a competir Entonces bueno para poder ganar lo que era una lana Ah demonios Ah Aquí configuración Eh Sonido Ok Y No verdad Esto no es A ver No tampoco Eh Donde está No los puedo O sea de alguna forma no los puedo callar Ah Ah A ver aquí No puedo A ver igual y si aquí puedo Oh Ah demonios A ver Ahí En lista de juego Jugadores No no puedo Tampoco Opciones Ok Opciones Activar modo pasivo Eh Celebración Humor Permitir espectadores Accesidad Lugar de aparición Formato de cuotas Apuestas Eh Radar Nombres de jugadores Que pedo señores Mostrar Eh Versión GTA Bueno pues parece que Bueno realmente no se como Realmente no se como se pueda mutear Pero bueno así que yo creo que vamos a tener que soportar por el día de hoy Y pues bueno como les estaba comentando ya rápidamente Bueno nos vamos a meter a la nave en lo que llegamos rápidamente Porque bueno primero vamos a ver a lo que es el mapa porque quiero ir aquí Quiero ir aquí pero es que realmente no quiero bueno es que a ver se supone que donde estoy yo Se supone que yo estoy aquí no entonces bueno yo lo que quiero hacer es ir aquí para poder reparar lo que es la nave Pero también bueno ya quería adentrar Pero bueno ya quería adentrarme un poquito a lo que era la ciudad Así es de que pues bueno Entonces bueno le voy a dar aquí precisamente Y pues bueno señores Vámonos directamente a poder arreglar lo que es la nave Entonces bueno Entonces estoy aquí en lo que es en el desierto Estaba lo que era en una carretera De hecho estaba lo que era en la carretera Pero un estúpido Que estoy 100% segura que no era un jugador Sino era una este ¿Cómo se llama? Que no era un jugador Sino era la misma computadora Entonces agarró se me Se me emparejó Y agarró y ya saben no me hizo la La señal acá Ya saben la señal de casi todos Entonces este Me hizo aquí la señal Me hizo así papayines Me hizo así Entonces agarré y dije Ay hijo de su pinche madre Entonces dije bueno total lo dejé pasar Y la chingada Pero el wey no avanzaba El wey este no avanzaba Entonces dije Ah si perro O sea no avanza Y aparte pues me haces esa brindiseñal Como que no va conmigo Entonces agarré Entonces cuando Cuando agarro y suelto un pinche disparo Adentro del carro El wey se baja de la nave Y se echa a correr De hecho traía una troca Entonces agarra el wey Y se echa a correr Entonces cuando se echa a correr Yo también agarro y me bajo Dije ni madres perro Por lo menos te vas con un pinche plomazo En las nalgas Entonces agarré y le disparé Le metí un disparo A lo que eran sus tepalcuanas Y este Le metí un disparo A lo que eran las tepalcuanas Y inmediatamente Llegó lo que era la policía Inmediatamente llegó Lo que es la policía Entonces así como que Me empezaron a perseguir Me empecé a meter así En distintos lugares Y pues bueno Ya hasta el final Quedé ahí Donde Donde empecé a hacer Lo que es el video Ahí empecé a hacer Lo que es el video Pero bueno Ya me había deshecho De lo que era la policía ¿No? Así de que pues bueno señores Pues nada Ahora sí Ahora sí Que prácticamente Esa es la historia Del Chavid Ándale pendejo Estrellate Y ahorita te mato Hijo de la chinserio Entonces bueno Pues prácticamente Esa es la historia Del Chavid señores Así de que ahorita En este momento Vamos a ir a lo que es Arreglar lo que es la nave Y después vamos a ir A ver lo que A ver si podemos comprar Lo que son algunas armas Ya que conforme He subido de nivel Yo sé que no soy un nivel Tampoco así muy muy chido Entonces este Bueno conforme he subido de nivel Pues también me han desbloqueado Lo que son algunas armas Entonces yo creo que voy a comprar Lo que es algún arma Un poquito mucho mejor Que la pistola que traigo Para poderme defender ¡No! Miren estos pendejos También lo que mi nave De por si está Ya bien madreada Entonces señores Pues este Otra cosa que también Les quería comentar Es de que me he comprado ropa Y como pudieron ver Me he comprado lo que es Algo de ropa precisamente Porque bueno Ya la ropa que traía No me gustaba Porque parecía de niño bueno Entonces bueno Esa ropa que traigo Obviamente tampoco No es así como que tipo malandro Porque tampoco no me gusta No sé Como que es otro tipo de estilo ¿No? Entonces bueno Realmente me quiero hacer También lo que es un tatuaje Me quiero hacer lo que es un tatuaje Igual y también me quiero cortar Lo que es el cabello Quiero ponerme un corte de cabello Un poquito mejor Igual y me gustaría Cambiarme la cara Pero bueno Eso no se puede Me imagino que si se puede ¿No? O bueno La verdad es que no sé Pero bueno También me quiero cambiar Lo que es la cara Porque los labios Como que los labios que traigo Bueno obviamente Los labios que trae Lo que es el muñeco Pues obviamente no Este ¿Cómo se llama? Obviamente no me gusta Pero bueno En fin Entonces No sé si se puede hacer No sé si podamos conseguir dinero Para poder hacer Lo que es una cirugía Entonces ahí como pueden ver Miren Dice Garry's Mod Me está invitando En Playstation 3 Garry's Mod En GTA Es el equipo No sé qué Así es de que Pues bueno Espero que el día de hoy Les guste lo que es el gameplay Señores Espero que les guste Lo que es el gameplay Del día de hoy Hay que tener un poco de cuidado Porque ya casi llegamos Para poder Arreglar lo que es la nave Vámonos por acá De este lado Vamos a cortarle Un poquito Y rompemos esto de aquí Perfecto Y pues parece Que hemos llegado Y es aquí Ok Miren esa nave Miren esa nave Papayines No creo que sea De un jugador ¿Verdad? Que hermosa nave La neta Que hermosa nave Pero la neta No mejor que la mía Así es de que Pues bueno Vámonos rápidamente Y Vamos a entrar A lo que es este El este Para poder arreglar Lo que es la nave Me parece que era por allí Ok Me parece que era por aquí Pero ahí me está estorbando Ese güey Bueno entonces No hay bronca Nos vamos a dar Lo que es la vuelta Para poder entrar Bueno es que realmente No sé dónde sea Mírenlo 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 Hijo de su pinche madre Así es de que Pues bueno señores Es que la verdad No sé ni por dónde era Creo que era por acá adentro ¿Era por acá? Ah si Era por aquí Así es de que Pues bueno señores Vamos a arreglar Lo que es la nave Vamos a arreglar Lo que es la nave Porque la neta Es que si Ya está toda madreada Entonces Este Dice Reparar vehículo Bueno pues ahí está 418 La verdad es que Me gasté una buena lana Comprando lo que es la ropa Me gasté una buena lana Y aparte en el otro carro Que traía Que era en el Mustang Le metí varias cosillas Entonces bueno Eso también así como que Me afectó un poco Tanto en lo que es la economía Vaya no Entonces me voy a gastar Todo el dinero Por esta vez Me voy a gastar Nada más todo el dinero Porque quiero cambiarle Lo que es el color Señores Quiero cambiarle el color A lo que es un color mate Que ese color mate La neta El color negro En color mate Se ve súper genial Se ve súper genial Pero bueno Entonces Este elemento Este elemento No está disponible Ay no ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Dice Cuando ganes una carrera Marítima Esta madre Bueno Entonces El naranjado Tampoco no se ve Así como que muy Muy feo Que digamos De hecho El primer color Que quería Pero Después vi el verde Y dije No Me quedo con lo que es el verde Así de que Pues bueno Les voy a comprar Lo que es el color Anaranjado En color mate Que la neta Se ve muy muy chingón Entonces ya lo compré No me importa quedarme Con muy poquito dinero En el Traigo O sea Traigo en efectivo 8 mil pesos Que me pueden asaltar En cualquier momento Y me los pueden quitar Entonces bueno Ok Ya tenemos ahí Lo que es el color Vamos a ponerle Un color secundario Que pues bueno Prácticamente A ver Vamos a ponerlo clásico Que la neta Miren Ese colorcito Miren Ese de ahí Me gusta Este así La verdad es que Se ve genial Se ve genial Lo que es ese colorcito A ver No Yo digo que ese Se ve perfecto A ver Plateado Negro El negro es el que Obviamente trae por default Entonces Este El verde chillón Verde oliva Ok No Yo digo que igual Y nos quedemos con este La neta es que así se ve Se ve algo genial Ya después le iremos modificando Así de que Pues bueno Ok Ya tenemos ahí Lo que es Este Los colores Y perfecto Ahora si Vámonos Vámonos Ricky Ya después lo estaremos mejorando poco a poco Y ahora vamos a ir a lo que es el mapa Para poder Este Ir Es que no sé dónde No sé cuáles sean los bancos Realmente no sé cuáles sean los bancos Entonces este Realmente no sé cuáles sean los bancos señores Esto que es Una gasolinera local Su caja fuerte Roba todo el dinero que puedas Antes de que alguien más lo haga Ten cuidado Ten cuidado con los guardias No, 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 no A ver Primero Primero Vamos a Déjenme ver Déjenme ver ¿Dónde está? Acá está Ok Vamos a ir aquí A lo que es este punto Para poder comprar Lo que es un arma Entonces Bueno Ahí vamos a quitar esto Y ahora sí señores Vámonos Vámonos A ver qué armas podemos comprar En lo que es el día de hoy Señores De acuerdo Uy 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 Perfecto Y bueno La verdad es que no No he visto Bueno más bien No he podido ver Cómo poder silenciar A los jugadores Que están hablando Espero que me lo dejes Ahí abajo en un comentario De cómo puedo silenciarlos Para que no se oiga Precisamente Este Cuando están hablando Porque bueno Es que a mí en lo personal No me gusta Entonces bueno Si yo ahorita No averiguo Cómo espero me lo puedas Dejar en un comentario Para poderlos Este Bloquear Ya saben Para que no se escuchen Así de que Pues bueno señores Vamos a ver Qué arma podemos Comprar Espero que me pueda Alcanzar para un arma Que esté Pues más o menos Espero que me alcance Para un arma Que esté Pues hay dos Tres Porque si me quiero Defender de dos Tres No Pinche Pinche puto Mira nada más Mira Hijo de la ching Acaban de meter Un madrazo A mi carro Señores Hijo de su pinche madre Todavía se sigue Como si nada Hijo de la ching Serio Así de que Pues bueno señores Entonces como les estaba Yo comentando Entonces quiero ir allá A ver lo que es un arma Para poderme defender Ya sabían de algunos Güeyes que me han matado Este obviamente yo sé Que ya no los voy a encontrar Bueno yo cierto No sé si los voy a encontrar A menos que estén conectados Es como me los va Hijo de la chingada Es como este Cómo se llama Obviamente si están conectados Me imagino Quiero yo creer Que me los voy a poner Ahí como puntos rojos Vaya no Cuando se conecten Para poderlos ir a matar Así es de que Pues bueno Ya teniendo lo que es Un arma un poquito Mucho mejor Ya creo que va a estar Este bueno Me voy a poder defender Muy bien Entonces este De hecho fíjense Que también el día de ayer Estaba haciendo Bueno estaba ¿Por qué te paras Maldito imbécil? ¿Por qué te paras? Ay no puede ser Vean ya le metí Un madrazo Ahí a mi nav Hijo de su pinche cola Güey Vale gorro Entonces este Bueno precisamente Ayer también Que estaba jugando De hecho estaba parado Estaba viendo Lo que eran algunas opciones En lo que eran el menú Y de repente Así de la nada De repente De la nada ¡Pum! Esplotó mi carro Yo dije Güey ¿Qué pedo? ¿Por qué explotó la nave? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué te pasa imbécil? Miren nada más Miren esa nave No lo puedo creer ¿Vieron esa nave papayines? Me dan ganas de robármela Me dan ganas de robármela Pero bueno La verdad es que no sé Si robándome lo que es un carro No sé qué pase Lo que es No sé qué pase con lo que es mi vehículo Vaya, ¿no? Entonces este De hecho este me lo había robado De hecho dejé lo que es el Mustang Dejé lo que es el Mustang Y luego lo traté de poner lo que No, no es cierto, miento, más bien traía Lo que era el Mustang madreado, me bajé Del Mustang y agarré uno blanco Pero la verdad es que no sabía ni dónde dejarlo Para que no me lo fueran a quitar, vaya, ¿no? Ah, estos güeyes ¿Por qué se frenan? ¿Por qué se frenan? Malditos idiotas Entonces este, pues bueno Me había robado lo que era el carro y la verdad es que no sabía Cómo hacerle para poder conservar los dos carros Ya después me mandaron un mensajillo Bueno, obviamente de aquí del juego Me mandó lo que era un mensaje Diciéndome, es que miren, precisamente ya andaba por aquí Señores, precisamente andaba por aquí Creo que por aquí estaba lo que era como un tipo Aeropuerto, no sé qué chingados era Y este, y había aviones Y los aviones fueron los que me derribaron Lo que era, sí, precisamente aquí fue Los aviones fueron los que me derribaron Lo que era mi carro, vaya, ¿no? Los aviones fueron los que me derribaron Lo que era la nave Así de que, pues bueno, creo que ya llegamos Si es aquí, ¿no? Bueno, y si no es aquí De todas maneras ya encontramos lo que es una nueva Así de que, creo que aquí fue donde pasé la primera vez Entonces, bueno, no sé para qué armas ya tenga yo Este, disponible, vaya Francotirador No, no quiero francotirador Quiero un arma automática Pero es que todavía nivel 11 Miren, esta ya la tengo desbloqueada Aquí es la micrometralladora Nada más tengo esas desbloqueadas Qué mal pedo Güey, neta 14 mil ¿Y esta qué pedo? 13 mil, güey Escopeta pesada Pero no quiero escopeta ¡Oh, miren eso! ¡Eso estaría genial, papayines! ¡Eso estaría genial! ¡Genial! A ver, ¿esto qué es? Esta es... Este objeto se acaba de desbloquear Dice, este rifle de asalto Tiene daño... De hecho, tiene más daño esta ¡Ay! Es neta, güey Tiene más daño una pistola Que esa arma No lo puedo creer Este es el cuerno de chivo, ¿no? Completa tu look Mafioso Con un arma De la época De la prohibición Ideal Este... Para ser disparada Desde la ventana A ver Entonces Bueno Quiero yo A ver esta ¿Qué pex? Posición Alcance Es que la verdad No sé cuál sea Mucho mejor, eh La verdad es que No sé cuál sea Mucho mejor Miren esta de acá Esta qué pedo Ah, pues esta nomás, güey Esta del francotirador La neta está muy chingona La neta, eh Tarde que de pronto Me la voy a comprar Van a ver Miren esta Es que no me deberían De poner ahí el nombre, ¿no? Dice, este rifle de asalto Combina precisión, potencia Y bajo retroceso Fiable en cualquier situación Forma parte de la actualización De negociaciones Ok Entonces Bueno, tengo Bueno, es que realmente No me va a alcanzar Demonios Voy a tener que comprar Lo que es esta Que cuesta 3,750 Mientras En lo que consigo Más dinero Papayines En lo que consigo Un poco más de dinero Entonces Este Chinga Yo quería un arma Más rifada Yo quería un arma Más rifada Pero obviamente Esas están bloqueadas ¿No? Por eso no las puedo agarrar Entonces ¿Eso qué es? Mina de proximidad Es que no manches Ve 14,000 3,750 Ah, pero es la Es la pequeña 14,750 Bueno Pues ya ni pedo La cuestión es Defendernos poquito ¿No? Ustedes ¿Cómo ven? Yo digo que ¿Cómo le podría hacer? Igual y me puedo esperar Igual y me puedo esperar Y tratar de no meterme en problemas Y nada más estar compitiendo Así es de que Yo creo que Mejor me voy a esperar Para juntar más lana Yo creo que me voy a esperar Para juntar más lana Y es más ¿Saben qué? De una vez De una vez Perdón De una vez Vámonos Este A un desafío Invitación A golpe Invitación A planeación Invitación A robo Ok Vamos a ver Ah, 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 ah Dos jugadores Golpe Golpe A la investigación A ver Me dio No sé Por un día Golpe A Golpe A Investigación Observa Que la chingada Ah, ya la cerraron Ok Invitación A planeación Es que esta no me gusta Robo Robo a Rockford Acabo de pasar por el hotel Rockford Y vi uno de nuestros vehículos De lujo Ah, ok, 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 ok Sí, perfecto Ok, perfecto Bueno, vamos a lo que es Esta misión Que de hecho Bueno, creo que Es del mismo juego No es una invitación De alguien Creo yo Entonces, este No sé cómo está Este desmadre Bueno, supuestamente Debería de haber más ¿No? Ah 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 Ok No manches Difícil Fácil Normal, ¿no? Normalito Normalito Ok, no Ok Bueno, pues parece Que nada más soy yo Realmente Entonces, bueno No tiene caso Seguro que quieres Abandonar esta actividad Eh De cómo se llama A muerte Es de disparos Un pedo así ¿No? Entonces, este Pues bueno Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué tal Nos vaya para poder concluir Con lo que es el gameplay Del día de hoy De GTA Así de que Espero que nos vaya Un poquito mejor Eh West Coast Classic Ok, Xavi No manches Somos un chingo Güey Yo nada más traigo Mi pistolita Güey Ja, 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 ja Yo nada más traigo Lo que es mi pistolita Señores Yo nada más traigo Lo que es mi pistolita No puede ser Nada más traigo Lo que es la Pistoluca A ver Ah Número de equipos Dos por equipo Límite de tiempo Puntuación Objetivo Obviamente eso No lo puedo cambiar ¿Verdad? Entonces Pues bueno Yo creo que nos vamos a tener Que esperar un rato Así de que Pues bueno señores Vamos a cortar aquí Lo que es el gameplay A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ya para ver si sí Vamos a iniciar O qué pedo O qué show Perfecto Ahí estamos Perfecto señores Este Mi apuesta Uta madre Güey Es que no quiero apostar La neta lana No quiero apostar Así de que El saludo me la pelas Mandar beso Te cogí Jejeje Debear Tronar nudo Ok Aplauso lento Face palm Face palm ¿Qué es eso de face palm? Ah ya Pulgares arriba Manos jazz A ir guitar Creo que le puse Lo del guitar hero No un pedo así Así de que Pues bueno señores Vamos a ver qué pedo Partida a muerte Por equipo Cinco mil Y saben qué No leí el pedo Que no La neta no sé ni qué hacer Pero ojalá Y gane mi equipo Para apuntar y disparar Ah no mames Es una Es una pinche Órale Órale puñitas Güey ¿Por qué me atropellas Si soy de tu equipo? ¿A dónde? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Ven 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 Te voy a corretear Te voy a corretear Ven acá Ven acá Te voy a corretear Toma Toma Órale perro Toma Pú Pú No mames Está muy pinche Sangriento este juego Señores Está muy sangriento Este juego No inventen ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Toma 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 perro Toma No inventen O sea Eso está muy sangriento Sangriento No maca Eso está muy sangriento ¿Qué pedo? Mira, 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 mira Varo, 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 varo Jajaja Varo, 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 varo Ok, ok, ok ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no puedo agarrar un arma? Nada más tengo cuchillo Verde ese güey Se los está chingando a todos Güey Déjame uno No seas cabrón Toma 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 Racha de bajas, señores Sí Racha de bajas Perfecto ¿Dónde está el otro? Ah, ya está, ya está, ya está Parece que está en la pendeja No sabe ni qué pedo No sabe ni qué pedo ¡Ay, hijo de su pinche madre! Toma Toma ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ah, güey! ¡Ah, no más, güey! No me hizo paro mi carnal, güey No me hizo paro mi carnal ¡Qué pedo, señores, qué pedo, señores ¡Qué pedo, güey! Verde, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Yo por qué no tengo arma? ¿Yo por qué no tengo arma? ¿Y por qué no volví a reaparecer? Ah, sí, sí, al reaparecer Aparece ¿Qué pedo? ¿Por qué no tengo un arma yo? ¡Ay, je, 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 este güey se lo chingo Antes de que yo lo hiciera Perfecto, bueno Eh, vamos a ver, vamos a ver Aquí hay lana Aquí había un güey ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo de su pinche madre? ¿Dónde está el perro este? ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Órale, puñetas! ¡Órale! ¡Toma! 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 ¡Je, je, 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 je! ¡Toma! ¡No, mames! ¡Dale en su pinche madre! ¡Je, je, je, je! ¡Órale, puto! ¡Órale! ¡Je, je, 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 je! ¡Ya, ya, ya, güey! ¡Ya estuvo! ¡No, mames! ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo puedo agarrar un arma? ¡No, mames! ¡Eso es injusto! ¿Por qué ellos tienen arma y yo no? ¡Y ve, este güey tiene cuchillo! ¡No, mames! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¿Por qué ellos... O sea, ¡ah! No lo puedo creer, señores ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo agarrar armas? Me imagino o quiero yo pensar ¿Qué es lo que me muestran en el mapa? Por ejemplo, aquí tengo un cuchillo ¿No? Ah, está aquí arriba Oh, ya vi el pedo No, güey, no te bajes Agarra el maldito cuchillo, güey Que nos van a atorar, güey ¡Ay, hijo de su pinche! ¡No, mames! ¡Ya lo agarró ese, güey! ¡Acá, güey! Trepa, 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 trepa ¡No, güey! O sea, primero andábamos bien Íbamos a toda madre De repente, toma la perro Ya no No lo puedo creer, señores ¿Qué pedo? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Venga, vamos, vamos! A ver, ¿aquí qué pedo? ¡Ay, güey! Es que estos güeyes Es que estos güeyes ya se atraen pinches metralletas ¡Míralo, míralo, míralo! Mira, mira, ese es mi compa ¿Qué pedo, güey? A ver Aquí ahí está el cuchillo Ok, y Ahí tengo ¡No, mames! ¡Qué pedo! ¡No, güey! ¡Hijo de perro! ¡Toma! ¡No! ¡Toma, hijo de su pinche madre! ¡Ay, no lo puedo creer! Güeyes, es que ¿Por qué no puedo agarrar yo un arma? Daño Cuádruple Ocultar Icono ¡Qué pex, señores! ¡Qué pex! ¡Ah, no, mames! ¡Ese güey! ¡No lo puedo creer! ¡Nos están dando la vuelta! ¡Qué pedo, güey! ¡No puede ser! ¡No puede ser, señores! ¡Nos están dando la vuelta! ¡Qué pedo! ¡Pero es que no puedo agarrar ni un arma! ¡No puedo agarrar arma! ¡No puedo agarrar nada! ¡Mira ese hijo de la chingada! ¡Trae! ¡Ay, güey! Es que ese güey trae pinche ¡Ah, trae fusil, güey! ¡Qué pedo! ¡Este güey, qué pedo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, perro! ¡Toma! 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 Ok, lo hemos matado ¡Perfecto! Y luego, ¿qué pedo? O sea, es que no entiendo Ok, no entiendo, no entiendo No entiendo este desmadre Y luego, ¿qué pedo? O sea ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, huevo! ¡Ya lo agarré a este pendejo! ¡Párate, idiota! ¡Párate! ¡Acá, güey! ¡Tómala! ¡Sí lo alcancé! ¡Sí lo alcancé! ¡Ora, toma! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡A hui, hui! ¡Montale otro, puñetas! ¡Ay, no le di! ¿Vieron eso? Por poco y le daba Al hijo de su pinche madre ¿Qué pedo? ¿Dónde está, güey? ¿Desapareció? ¡Ah, eso qué, güey! Y entre dos, güey ¡Qué pex, güey! ¡No meh! ¡Vale, vale, vale, vale! Reapareciendo, vamos Rápido, güey De todas maneras Ya les vamos ganando por 10, eh Sinceramente Ya les vamos ¡Ah! ¿Dónde agarro esa metralleta? ¿Dónde la agarro, carajo? ¿Dónde agarro la metralleta? Es más, ni siquiera sé Cómo agarrar el pinche cuchillo Ahí no sé ni por Ni cómo chingados Lo agarró La neta No sé ni cómo chingados Lo agarró ¡Ah, ya vi! ¡Trépate, güey! ¡Trépate, mamón! Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Y luego ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pedo? Todavía faltan 13 minutos, señores Todavía faltan 13 minutos Para que acabe este desmadre ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Vale! Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos ¡No, güey! ¡Corre, cabrón! ¡Pinches montoneros! ¡Yo no, pendejo! ¡Toma! ¡No, güey! ¡Trae cuchillo! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, mames, güey! ¡Qué pedo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Yo no maté a nadie, güey! ¡No, mames! ¡Neta! ¡Yo no maté a nadie! ¡Mire ese hijo de su pinche madre, güey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, puñetas! ¡Toma! ¡Ya, ya, ya, güey! ¡Aquí, aquí, aquí, güey! ¡Ahí está! ¡Perfecto, güey! ¡Perfecto, perfecto! ¡Trepa, trepa, trepa, trepa! ¡Trepa, güey! ¡No puedes trepar, güey! ¿Y es neta? ¡No, no, no! ¡Madréate aquí a este, güey! ¡Madréatelo, madréatelo! ¡Toma! ¡Toma, perro! ¡No, güey! ¡Llegó su pinche marido, güey! ¡Qué mal pedo! ¡Llegó su pinche marido, señores! Es que yo veo que todos se cruzan de ese lado para... Para poder agarrar armas Pero es que yo no puedo, yo no puedo agarrar armas Y este juego, este gameplay se está alargando demasiado Este gameplay se está alargando demasiado ¡No, no, 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 güey! ¡Güey, trepate, trepate! ¡Trepate, cabrón! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Güey, es que no me puedo trepar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me puedo trepar! ¡Qué pedo! ¡Joder, su pinche madre, güey! ¡Qué pex! ¿De dónde agarrarán esos güeyes las armas? ¿O por qué traen armas? Es que no entiendo Esto me desespera porque no entiendo nada Esto me desespera porque no entiendo realmente lo que es el juego Y este gameplay, la neta, se está alargando demasiado Y eso no es bueno, obviamente Eso no es bueno Yo me la estoy rifando a pinche punta de madrazos ¡Qué pedo, güey! Es que aquí no, güey Es que miren, aquí, por ejemplo O sea, dice ahí ¡Qué pedo, güey! No, o sea, digamos Por lo menos Puedo hacer algo Pero realmente no, no puedo ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, hijo de... ¡No, dale en su madre, güey! ¿Por qué ya no le hiciste nada? ¡Ay! ¡No lo puedo creer! No, no puede ser, señores No puede ser ¡Vamos, rápido, güey! Que ya quiero aparecer Vale, 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 vale Mira, creo que hasta allá Creo que hasta allá de aquel lado ¿Aquí? No, güey ¡Güey, quítale el arma, güey! ¡Ah! ¡No! ¡Toma la, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué pedo? ¿Ya no podemos trepar aquí? Ahí estamos Ahí estamos ¡Perfecto! ¿Y luego qué pedo? ¿Y luego trepamos acá? ¿Y luego...? ¡Ah! ¡Miren nada más lo que me acabo de encontrar! ¡Güey, qué pedo! ¡Sáltale, güey! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Y luego esta cómo la agarro? ¡Qué chavo! ¿Cómo agarro? Vale, madre, me desespero ¡No, güey! ¡No mames! ¡Te vas a caer, pendejo! Güey, es que no mames ¿Cómo agarro esa madre? ¿Cómo agarro esto? ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? ¿Alguien me puede explicar cómo carajo agarro esta arma? ¡No mames, güey! ¡No lo puedo creer, de verdad! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cómo es que puedo agarrar las cosas entonces? Me desespera, me desespera La verdad es que me desespera este pedo ¡Verde, güey! Por lo menos dijéramos Bueno, los matan Y pues que dejen el arma, ¿no? Digo, ya de perdiz Que dejen el arma Pero pues ni eso ¡Verde! Ok, 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 ok Perfecto, ya, ya estamos de este lado Ya estamos de este lado Aguanten, aguanten Que viene este idiota por acá ¿No? ¿Qué pedo? ¡Ja, ja, ja! Clarito, vi un güey por acá ¿Pero qué pedo? ¿Y luego? ¡Uuuh! ¡Ya vi! Hijos de su pinche madre Ahorita va Esa no me la sándwich Ok, ok, ok Perfecto ¡No, güey! ¡Trepa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, perfecto Vamos, 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 vamos ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No, güey! ¡No puede ser! ¡Venga! Yo también quiero matar, güey ¡Güey! ¡No mames! Es neta ¿No te puedes trepar, cabrón? A ver Ahí estamos Ahí estamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hijos de la chin ¿En serio? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡No mames, güey! ¡Toma! ¡Tómala! ¡No más, güey! Es neta ¿No les doy? ¡Ja, ja, ja! ¡No más! ¡Qué pedo, güey! ¡No más! ¡No más! ¡No les daba verde ese, güey! ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo habrá agarrado El tanque ese, güey? ¡Toma, toma, toma! ¡No, güey! ¡Déjame uno! ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ay, güey! ¡Cálmate, pendejo! Aquí hay uno Aquí hay uno Mira, aquí hay uno ¡Ya no tengo! ¡Demonios! ¡Corre, vente! ¡Vamos por otra! ¡Vamos por otra, güey! ¡Corre! ¡Venga, venga, venga! Aquí había un, güey Aquí había un, güey Desde aquí lo veo ¿Desde aquí lo veo? Sí, desde aquí lo veo Pero no, 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 no ¡Ay, estás bien tarado! ¡Párate, güey! ¿Qué pedo, güey? ¿Ya me acorralé aquí o qué, chobano? Es por acá Es por acá Es por acá Es por acá ¿Qué pedo, güey? Ya no sé ni por dónde es ¡Ay, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué pedo? Ya no, ya, ya me atoré aquí ¡Ya me atoré aquí! ¡No! Ya me atoré aquí A ver, a ver, a ver Aquí no te puedes trepar Al pinche camión, güey Al camión Aquí, 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 güey ¡Oye, hijo de su pinche madre! ¡Gira, gira, gira, güey! ¡No mames, güey! ¿Ya es neta? ¿Y dónde estaba mi arma entonces? ¡Ay, no lo puedo creer! En serio, no lo puedo creer, señores Este gameplay, la neta Se está alargando Ya no me está gustando Ya no me está gustando Ya nada más lo estoy haciendo Por la pinche lana Me cae Ya nada más lo estoy haciendo Por la lana Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre ¡Vientos, vientos, vientos! Venga, venga, venga Por acá, por acá, por acá ¡Ay, ese güey del pinche tanque! ¡No mames, está bien pinche, loco! ¡Ve, agarré una bazooka! ¡Ve, vale, 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 vale! Ahí está, vientos Vientos Aquí había un güey, ¿no? ¿O ya no está? ¿Dónde estaba? Había un güey por ahí, ¿no? Un pedo así, miren ¡Toma! Lástima que ese güey no me deja, güey ¡Qué mal pedo! Ese güey se está llevando todo, no mames ¿Qué pedo? Ahí había un güey, ¿no? Ahí había un güey ¡Ay, se me acabaron! ¡Ota madre, güey! ¡No, güey! Volví a caer en lo mismo Volví a caer en lo mismo Volví a caer en lo mismo, señores Es imposible esto ¡Vamos, güey! ¡Entra! ¡No puede ser! ¡No puede ser, señores! ¡No puede ser! ¿Y ahora cómo le hago para poderme? ¿Y ahora cómo le hago para treparme? ¡Ah, miren, por acá! A ver ¿Se puede por acá? ¡No, verdad! ¡No se puede! ¡Demonio! ¡No, no puede ser! ¡Ah, por aquí! ¡Miren, a ver! ¡Ah, perfecto! ¡Por aquí! Ok, y de aquí saltamos ¡Ay, güey! ¿Es neta, carnal? A ver, cabrón Aquí ¡No mames, güey! Me empiezo a desesperar Pinche mono pendejo Vale, vale, vale Por acá, por acá, por acá ¡No, güey! Corre, corre, güey, corre La neta, qué madriza Les estamos poniendo, ¿eh? Bueno, le están poniendo A mis compañeros Porque yo la neta No puedo ni pasar de aquí Carajo, no puedo ni pasar de aquí Miren, ahí estamos Ahí estamos, perfecto Ahí Ok, perfecto Excelente Aquí sí me parece Aquí sí me parece bien el pedo Aquí sí me parece bien Que esté chido Me parece que ya nada más Hay uno, ¿no? Un jugador Creo que ya nada más Hay un jugador, ¿no? Creo que ya nada más Hay un jugador Si no es que ya hasta se salió, ¿no? Igual y ya hasta se salió, ¿no? Verde ese güey No mames El compa apenas aparece Y luego, luego Se lo achicala el güey del tanque Allá está, allá está, allá está Mira, 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 mira Mira, mira, mira Si no, pues me Total, me vuelvo a subir Y ya, ¿no? Si no, pues total Me vuelvo a subir Y ya, ¿cuál es el pedo, no? ¿Están de acuerdo? Mientras ese güey no me mate Quiero creer que mi compañero Que no me pueden matar Mis propios compañeros, ¿no? Güey, no mames Qué pedo, güey Era mío, cabrón Vale, vale, vale Igual, igual, igual Igual por acá, ¿no? No, 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 güey Porque si no vamos a agarrar el cuchillo Y va a valer madre el pedo Verde, güey No mames Qué pedo Estos güeyes no me dejan nada Qué pex Verde, güey Por acá, 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 acá No seas mamón, güey Es neta A ver, a ver, a ver Dos minutos Dos minutos, señores Dos minutos Allá está, allá está Ahora sí lo maté Creo que agarró las armas con círculo, ¿no? Porque hace rato que quise Hace rato que quise recargar el arma De hecho, agarré lo que era el pinche cuchillo ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? Ahí está Ok, ok, ok Perfecto, perfecto Vese, güey Qué pedo, güey Hasta movió el tanque de allá Va a aparecer de este lado Estoy seguro Va a aparecer Si no es que ya se fue Allá está Allá está No, espérate No De hecho Sí, ya nada más hay uno Ya nada más es el compa que está aquí De hecho De hecho ya nada más es el compa que está aquí Un minuto, señores Un minuto Nunca había hecho un gameplay Ya tenía buen tiempo Que no tenía un gameplay tan largo No puede ser, señores No puede ser Y no lo puedo cortar, obviamente No lo puedo cortar Porque, bueno, obviamente Quiero que me den mi lana, ¿no? La verdad es que quiero que me den mi lana Entonces Pues bueno, yo sé que a ustedes les gusta Lo que es el GTA El GTA, entonces No creo que le hagan el feo Que dure tanto tiempo, ¿sí? No creo que No creo que le hagan el feo Ah, puñetadas Es mi dinero Hijo de tu pinche madre, güey Ahí hay money Ahí hay money Ok Aquí hay más money Perfecto Ah, no más ¿Qué pedo más money? Pobre compa, güey La neta No manches Ah, siempre me equivoco de botón Sí Sí, sí, sí Nada más está un compa Ah, no más, güey Sí le alcancé a disparar Ese güey del pinche tanque Se está aborazando a todos, güey ¿Qué pedo? Ese güey del pinche tanque Se está apañando a todos, güey ¿Qué pedo? Ah, no mames Ve Uh, money Money, 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 money ¿Qué pedo, güey? Pobre compa, güey No mames Ahí está Pobre compa, güey No manches Qué mal pedo Pues bueno, señores Parece que se ha acabado Lo que es esta misión La neta Parece que se ha acabado Así de que Pues bueno Vamos a ver qué pasa La neta es que No sé ni qué pedo Quita, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué mi propio compañero hace eso? O sea, no me explico Hijos de su pinche madre, güey Y todavía Y todavía me aplastan Hijos de su pinche madre Objetivo fallido Mata a un enemigo Cuando esté cerca de morir Ay, bueno, güey O sea, no inventes Bueno, por lo menos Ya somos nivel 6, señores Así de que Pues bueno, papayines Si te ha gustado lo que es Este pequeño gameplay Bueno, ya sabes Dale lo que es un like La verdad estaría súper agradecido Ya sabes que en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si es la primera vez Que estás viendo lo que son Mis gameplays Y estás aquí de visita Primero y antes que nada Te mando lo que es Un súper saludote Y muchas gracias Por estar viendo Lo que son mis gameplays Pero bueno, papayín ¿Qué esperas? Que no te suscribes Esa es la oportunidad Para que te puedas suscribir Y pues bueno No te pierdas ninguno De mis gameplays Así es de que Pues bueno, señores Nos vemos En la siguiente Conexión de Shabbing Games No olviden compartirlo Acuérdense que el compartirlo Es un plus Que a mí en lo personal Me ayuda muchísimo Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabbing Games Cuídense mucho Les mando un Súper besote En su nalguita derecha Yo soy el Shabbing Hasta la próxima Chao, chao